El ataque de San Martín, se viene entonces el... ¡Centroooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Abenfín Barrio San Martín Apareció en el área, en el área chica, Marcos Camargo Para aprovechar el desvío que hubo, esa peinada que hicieron hacia atrás Y descompaginó a toda la defensa de Vélez ¡Camargo! Y como le gusta decir a más de uno Un platoazo para Camargo, día de Franco López Ahí pongo la pifió increíble Sí, y la pifió a la defensa de Barrio San Martín La tiene Ballestero, se puede venir el gol del empate ¡Gol! ¡Gooooool! 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 El remate que vino desde la zona de Buzzi La pelota que la pifiaron entre Santana y Agüero Se molestaron entre los dos Lo terminaron asistiendo a un Ballesteros Que gambeteó como pudo al arquero Borrasco Y con el arco libre Le terminó dando la pelota para poner el empate a los 38 Ahora Sigona echa el centro Ahora Sigona la cambian de lado Para Camargo puede estar el segundo gol ¡Gooooool! 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 De Barrio San Martín ¡Que linda jugada que hicieron desde la parte de atrás Todavía de la mitad de la cancha Que bien que la condujo a la pelota Calderón Que bien que hicieron los pases para que en definitiva le quede a Camargo Y Camargo que bien que se sacó la marca de encima Y después la terminó pasando por arriba del arquero Que quedó de 4 tras la salida del otro 4 Cristian Santana La tiene Maldonado La mete adentro Maldonado La termina cabeceando Después le queda Ballesteros ¡Gol! ¡Gooooool! 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 ¡Goooool! De Vélez! Maldonado le pegó para arriba directamente Eso no fue ni un clonarco ni un centro La pelota la cabeceó No se quien pero alguien de Vélez la cabeceó que lo terminó habilitando a 9 que quedó parecía como en posición adelantada no fue así le terminó pegando contra el palo izquierdo de la arquero borraja y a los 47 y medio a pesar de no tener tantas ideas Vélez terminó con el empate en el partido cuando queda nada para que se termine